hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en una sección gana dinero para tu país en la cual vamos a repasar los mejores negocios para la gente que viva o esté en nicaragua como vais a poder ver opciones hay muchísimas páginas hay muchísimas no están todas las que existen porque es imposible abarcar todas pero vais a poder ver que hay una grandísima cantidad de páginas a las que tenéis acceso para registraros trabajar en ellas y cobrar el dinero y ganar dinero desde casa viviendo en nicaragua están divididas el tipo de negocio ptc encuestas etcétera y tenéis acceso a la imagen de la página para ver el post explicativo o si no está el post explicativo al registro directo a esa plataforma comenzamos con las páginas ptc que son páginas de ver anuncios gratis donde tenemos muchas de las equiparias opciones desde desde las cuales nosotros podemos visualizar anuncios y vamos a ganar dinero desde aquí tenemos páginas muy 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 interesantes como puede ser nuevos que lleva más de 10 años en línea una página bastante confiable tenemos también páginas como ptc sare adz bazar o evergreen adz que son páginas que a mí me gustan muchísimo el modelo que tienen es decir tenemos una serie de niveles ganamos puntos y dinero y vamos subiendo de nivel a la idea que subimos de nivel ganamos más anuncios recibimos anuncios con mejores cantidades luego tenemos también ptc es como puede ser un clic adz bazar is blue scarlet click o inocurrent siempre recomiendo probarlas ver cómo funcionan si os gustan pues registraros y empezar a generar ingresos siempre recomiendo con las ptc es invitar a gente porque es donde mejor vamos a ganar dinero potes y cripto monedas son páginas para ganar bitcoin y teco indico que con etc hay muchísima variedad yo desde aquí siempre de las de todo el listado digo en este caso la que a mí más me gusta y la que más recomiendo en este caso para vosotros que es el coin pot que tenemos siete fauces en una la cual podemos unificar los cobros o unificar los saldos para cobrar antes aquí hay páginas muy buenas como puede ser free bitcoin aquí tengo que eliminar el frito de con porque frito de con ya ha cerrado tenemos también vete hace clic este a mucho tiempo tenemos escrito me ingain que es una página interesantísima donde jugamos y ganamos dinero y tenemos quiz coin y también otra muy buena que es la de cita bazar que aquí es de todas las ptc junto con coin pot es donde digamos mayor porcentaje de beneficio vamos a tener digamos trabajando en modo pero anuncios si invitamos a gente pues las cantidades se suman muchísimo más rápido hay todas estas son recomendables exceptuando frito de con que ha cerrado así que recomiendo echar un vistazo a cada una de estas plataformas de encuestas salimos tenemos crisis pero que es y sense la nueva y sense donde nosotros podemos hacer encuestas hacer tareas invitar a gente y ganar dinero si en nicaragua a rocís pocas encuestas siempre recomiendo una cosa en las páginas de encuestas registrados aprender cómo se hacen encuestas yo tengo aquí una guía en la cual podéis aprender cómo se hacen encuestas que hay que responder ciertas preguntas recibir más encuestas y antes trucos y recomendaciones con las encuestas y vosotros aprendéis invitáis a gente enseñes a hacer encuestas a esas personas y vais a ganar comisiones por las encuestas que vayan completando vuestros referidos y es una forma muy interesante de ganar dinero con encuestas que con encuestas no sólo se gana haciendo propias nosotros las propias encuestas sino con la gente que invitemos rublos son páginas de rusia o rusas donde pagan con la moneda de ese país y tienen ventajas con respecto al resto de páginas muy buenas como pueden ser los pagos instantáneos a través de paye nosotros solicitamos el pago y al momento lo hemos recibido en nuestra cuenta además suelen tener mínimos de cobro bastante bajos entre 3-5 rublos que se pueden llegar con bastante facilidad son páginas con bastantes anuncios y que para lo que viene siendo para latinoamérica en conjunto lo recomiendo bastante a través del móvil nosotros podemos descargar sus aplicaciones y generar ingresos como pueden ser caspiret web craft points o hip hunter club son páginas que tienen tareas para ver a ver anuncios y descargarse aplicaciones jugar etcétera siempre recomiendo hacerlas gratuitas ya que son las recomendables ya que si nos piden ciertos datos personales como pueden ser nuestra cuenta tarjeta nuestra cuenta bancaria o nuestro número de teléfono no proporcionarlo porque podrían ser una estafa de jugar tenemos páginas como puede ser play to play que es de apuestas market glory igual tycoon que son páginas donde hay un propio juego y nosotros vamos evolucionando con nuestro personaje con nuestra cuenta y poco a poco un general ingresos con ello las tareas es una es otra opción más donde podemos generar ingresos en las cuales al igual que las de móvil son tiene un cierto aparecido son muros de ofertas no tenemos diferentes tareas que podemos ir completando y para generar ingresos aquí siempre recomiendo spark fight pero siempre hago una advertencia página que en este caso tiene muchos usuarios las tareas no están disponibles todos los días por eso siempre recomiendo activar lo que necesitan las notificaciones por email para que cuando llegue una tarea nosotros tenemos informados y podemos acceder rápidamente a ella porque vuelan pero es una página muy muy recomendable tareas desde un céntimo para arriba cashback es una página son páginas en las cuales por comprar nosotros o por que compren nuestros referidos vamos a obtener un porcentaje una cantidad de dinero es interesante si nosotros conocemos a gente que compre por internet o buscamos público que compre por internet de enseñar esta página porque en esta página hay muchísimas tiendas online y muchas de ellas tienen algunas ofertas cupones que nosotros podemos digamos enseñarles ellos se entran desde esta página compran nosotros nos van un porcentaje de esa de esa compra rotadores de tráfico son páginas donde si se puede ganar dinero pero su función más importante está en conseguir visitas conseguir referidos a través de lo que viene siendo intercambio de visitas y aquí tenemos cuatro páginas que vienen muy interesantes además algunas de ellas como pueden ser francitos o fan state podemos conseguir seguidores suscripciones etcétera las cpa son páginas donde hay campañas que nos piden que los usuarios se registren o compren o haga una una acción concreta y si cumplen con ese requisito nosotros nos dan una buena una buena cantidad es decir la cpa es una muy buena forma de obtener beneficios ya que las cantidades que se pagan por algunas acciones son bastante buenas entramos en la opción de cripto monedas perdón monederos y procesadores de pago estas son las páginas desde las cuales vamos a cobrar donde vamos a recibir el dinero aquí tenemos la súper conocida paypal pay en el que es una alternativa bastante buena a paypal la mencionada anteriormente payer tenemos tango car que son tarjetas de regalo screen de cripto monedas como pueden ser fauzeb hub un poco en palmen y luego página donde podemos intercambiar dinero por nuestra moneda local por ejemplo como puede ser a ir bien exchange son páginas donde nosotros podemos comprar vender cripto monedas podemos utilizarlo también para almacenar estas monedas se utilizan básicamente principalmente para el trading pero también podemos utilizar nosotros como un propio nuestro propio monedero aquí la que más utilizo es binance también recomendar local bitcoin si queréis también adquirir monedas locales para vuestro país local bitcoin también es otra opción interesante y aquí ya estaría todo lo que viene siendo las páginas recomendables para nicaragua son como podéis ver muchísimas opciones muchísimos negocios donde podéis registraros ganar dinero cobrar y como siempre os comento también si tenéis que tenéis o conocéis una página en este caso de que podéis registraros y ganar dinero nicaragua me la enseñáis yo si la considero interesante la puedo añadir aquí al artículo y hacer lo que viene siendo una guía más completa ya que podríamos beneficiarnos todos para poder conocer mejores y más y mejores páginas para ganar dinero así que espero que os haya ayudado y servido esta página este artículo y este vídeo de ganar dinero en nicaragua nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos suscribiros para más vídeos como este y nos vamos viendo aquí adiós